Vale, Pablo Echenique es una persona que en este canal apreciamos. Vale, nos ha dado muchos grandes momentos. Pablo Echenique, probablemente seríamos poca cosa si no fuese por él. Es una persona muy asertiva, que está en redes sociales, apenas es mamporrero. De su partido, muy fría, muy racional, muy crítica, muy coherente, muy coherente. Dice, la Fiscalía envía a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la investigación por los tuits de Echenique. Las pesquisas que ahora recaen sobre la sala que preside Marchena se abrieron a tenor de unos tuits en los que defendió las protestas callejeras por el encarcenamiento del rapero Pablo Hasél. ¿Qué es lo que pasó con lo de...? Vamos a ver si vemos el tuit. Bueno, por aquí nos lo explicarán, pero no sé si os acordáis que durante las protestas de Pablo Hasél, Pablo Echenique, siendo el portavoz de uno de los partidos que ahora mismo gobierna en coalición con el PSOE, puso unos comentarios por redes sociales, puso unos comentarios por Twitter que se podían entender como que alentaba las protestas que acabaron en vandalismo, en vandalización de tiendas, etcétera, 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 etcétera. Y que tuvo que reprimir la policía y demás, porque había metido a un señor en la cárcel, en este caso, a Pablo Hasél, que existe como este mito de que a Pablo Hasél se le ha metido en la cárcel por sus canciones de rap, cuando ha sido por... no solo ha sido por eso, ha sido por eso y otras cuestiones. En cualquier caso ya sabéis cuál es mi posición con respecto a estas canciones de rap y a meter en la cárcel a alguien por hacer algo así. Lo que pasa es que... Aca Cordero... Yo estoy en contra de que se meta en la cárcel a nadie por hacer sus canciones, su rap o por hacer sus discursos de mierda, independientemente de que sean raperos locos o nazis locos o comunistas locos o lo que sea, tres puntos locos, ¿vale? Es mi opinión. ¿Y qué es lo que sucede? Que eso lo hemos comentado más veces. La derecha cuando meten en la cárcel a un grupo tipo no sé qué imperial o batallón de castigo, a un grupo de estos neonazis, vemos a alguien de derechas, vemos a alguien de Vox saliendo. ¡Ay, no! La libertad de expresión es muy importante y es muy importante que batallón de castigo o escuadrón imperial como coño... No, no vemos esto. Sin embargo, cuando meten a alguien, algún rapero de estos locos y tal, siempre salen los políticos de izquierda diciendo yo no apoyo las letras que dice este tío, pero me parece fatal que haya entrado. Yo creo que la libertad de expresión... Joder, pues me encantaría que eso también, esa defensa de la libertad de expresión, cuando meten al grupo neonazi en la cárcel, que los han metido, por canciones de invitación al odio y mierda así, también me gustaría que saliese diciendo me parece fatal que un grupo entre en la cárcel. Yo estoy... Me parecen repugnantes las letras de este grupo de neonazis, ¿vale? Pero me parece fatal que alguien vaya a la cárcel por las letras de... Pero no sucede. Por eso digo que en este país ni Dios defiende la libertad de expresión. Ni Dios defiende la libertad de expresión. ¿Vale? La derecha directamente no lo defiende ni las de los grupos de derecha ni los de grupos de izquierda. En el sentido, sí que me parece más coherente. Los de izquierda, sin embargo, sí que se les vemos el plumero porque defienden muy, muy fuerte y muy fuertemente a los grupos de extrema izquierda, pero a los grupos de extrema derecha, eso no, eso es discurso del odio y están bien metidos en la cárcel. Un poco feo. Vale, sí, ya sé que algunos en los comentarios... Yo sí la defiendo, ya, y yo también la estoy defendiendo, pero me refiero desde un punto de vista institucional o político, con cierta representación y con cierto empaque, ¿vale? Echenique, por presuntos delitos de odio y lesiones, el Ministerio Público deja las diligencias en manos de la sala que preside Manuel Marchena al tratarse de una persona aforada por su condición de diputado de Unidas Podemos. Así lo plasma el Fijal Gemme Blablabla, Javier Huete, en un escrito en el que ha tenido voz populi en el que explica que la investigación debe quedar en manos de la sala de segunda para que esclarezca si el exsecretario de Organización de Podemos cometió delitos por los mensajes vertidos en sus redes sociales a favor de las protestas callejeras que tuvieron lugar en diferentes puntos del país el pasado mes de febrero por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasen. Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. Reza el tuit de Echenique que publicó en su cuenta de persona de Twitter. La Confederación Española de Policía denunció el contenido del mensaje atribuyéndole un delito de orden público, lo que dio pie a que el Ministerio Público abriera dirigencias para esclarecer lo sucedido. A las mismas adhirieron Vox, el Sindicato Manos Limpias, el Partido por Todos y el Sindicato de Unificado de Policías. El fiscal de la Sala Jefe explica en su escrito en la Fiscalía Provincial de Madrid trasladó que Vox presentó querella contra Echenique en los jugados de Madrid y que la misma recayó en el número 47. Sin embargo, este inadmitió la querella en marzo al no ostentar competencia para investigar al diputado de Unidas Podemos. Lo mismo ocurrió con las acciones impulsadas en la Audiencia Nacional y que tampoco tuvieron recorrido por su condición de aforado. Los denunciantes explican que en el tuit que publicó Echenique en defensa del rapero Pablo Hasel sería constitutivo de delito de desórdenes públicos contra los derechos fundamentales y delito de lesiones. En su querella, Vox le añadió organización criminal. Bueno, yo a ver si colaba, ¿no, Vox? A ver si... Cabe recordar que la orden de ingreso en prisión de la Audiencia Nacional para Hasel el pasado mes de enero provocó una luz de protestas en Barcelona y Madrid, así como puntos de España. Algunas de ellas derivaron en graves disturbios, sobre todo en la ciudad Condal, que se saldaron con saqueos y destrozos, además de un centenar de detenidos. Claro, que un portavoz de uno de los partidos del gobierno, alguien que está aforado, todo esto, diga que todo mi apoyo para la gente que ahora mismo está en la calle, ¿vale? Tirando piedras y enfrentándose a la policía y participando en saqueos y en destrucción de mobiliario y todo este tipo de mierdas, pues se puede llegar a interpretar, ¿vale? Se puede llegar a interpretar como delito de desórdenes públicos o incitación por la incitación A, que se puede dar a entender de ese mensaje, ¿vale? A mí me ha gustado mucho esto, dice la Fiscalía remite a la Sala Penal del Supremo para entrar a los disturbios callejeros. Y me hace mucha gracia, me hace mucha gracia el grito de auxilio de Pablo Echenicle, de Pablo Echenicle, Echenicle, Echechicle, de Pablo Echenique en inglés. Me hace muchísima gracia. I am... Es que me lo imagino hablando en inglés. Me hace gracia que de repente meta a Franco en esto, ¿vale? En plan, Franco no tiene nada que ver en esta puta mierda, ¿vale? Pero en su grito de ayuda internacional, el tío mete a Franco de por medio. En plan, ¿qué? En plan, estoy seguro que la mayoría de personas es tonto, tío. By the way, the denounce is also signed by a far-right fake union, Manos Limpias, whose leader is in prison for extorsion. Very bad, Echenique. Very bad. How horrible it is. Like you, a man who is in the fucking government. Un tío que está en el gobierno pidiendo ayuda, ¿vale? De que se le está juzgando. Básicamente esto lo que habla es bien de nuestro sistema judicial. Ese sistema judicial que vosotros queréis influir para poder tener más mano y que este tipo de cuestiones nunca puedan suceder. Es decir, que un miembro del gobierno jamás pueda ser imputado o investigado por las cosas que pueda hacer porque tenga un enorme control sobre la justicia, ¿vale? Pero esto es lo normal, lo que tiende a suceder en un estado de derecho en el que más o menos, ¿vale? Hay, aunque esto Rubén Gisbert me gritaría muy fuerte, en el que hasta cierto punto sí que hay algo de separación de poderes, ¿vale? En el momento en el que alguien, ¿vale? Que está en la posición de Pablo Echenique, es juzgado, es imputado y va a la sala del Tribunal Supremo y demás. Oye, pues significa que hay cierta fiscalización, por lo menos del poder político. Un poquito, un poquito, un poquito. Que te grite Gisbert, eso es violencia de género. Sí, yo me declaro. Es que me hace gracia, dice, soy el portavoz, para los que no lo habéis entendido, del cuarto partido de España, ¿vale? Y Vox es el tercero. Eso no lo pones, claro. Yo he tuiteado mi apoyo para los jóvenes manifestantes por la libertad de expresión. Tú no defiendes la libertad de expresión, Pablo Echenique. Claro, claramente no defiendes la libertad de expresión. Pero claramente no defiendes la libertad de expresión. Y desde luego, lo que tú entiendes por libertad de expresión no es lo que la mayoría de la gente entiende por libertad de expresión. Aparte, te voy a decir también que en inglés lo de la libertad de expresión últimamente está tan bajo asedio de las fuerzas progresistas que probablemente a una persona que le hables en inglés de libertad de expresión va a entender que lo haces desde un marco reaccionario, ¿vale? Porque ahora realmente el peligro número uno para la libertad de expresión en este país no es la extrema derecha y demás, que tampoco defiende la libertad de expresión, ni mucho menos, pero sois más vosotros que ellos. Los que estáis intentando sacar leyes para configurar la historia de una manera y que no se puedan cuestionar ciertos relatos históricos, políticos y demás, sois vosotros. Los que luego ponéis denuncias a jueces y a gente por hacer poemas satíricos en revistas y demás, sois vosotros. Los que decís que la libertad de expresión no lo ampara todo refiriéndose a cuestiones, por ejemplo, los que queréis perseguir activamente el negacionismo de la violencia de género, es decir, alguien que ponga en cuestión vuestros axiomas en referente a algunos aspectos de la política española, sois vosotros. Entonces, vosotros no defendéis la libertad de expresión. Y desde luego me parece algo risible, ¿vale? Que hables el hombre de la libertad de expresión teniendo en cuenta lo que vosotros queréis perseguir hacia letras de estos raperos, ¿vale? De estos artistas que hablaban de mutilar a Cospedal, utilizar un piolet para abrirle la cabeza a no sé quién, ponerle una bomba en el coche a no sé cuántos, ¿sabes? Es un poco paradójico. Que yo que soy muy radical defienda esto, en lo que se refiere a la libertad de expresión, pues vale, vale, te lo puedo llegar a comprar. Pero vosotros que sois tan tiquismiquis a la hora de valorar lo que comprende o no comprende la libertad de expresión, porque yo tengo tweets tuyos valorando la sentencia absolutoria al juez que hizo el poema satírico sobre Irene Montero, sobre el gallinero y sobre la bragueta de Pablo Iglesias, que ahí tú te echaste las manos a la cabeza. ¡Oh, Dios mío! Alguien ha considerado que este exabrupto machista es libertad de expresión. Esas cosas decías. Eso no era libertad de expresión. Ahora, hablar de piolets abriendo cabezas a gente, de ponerle bombas a no sé quién, de echarle a Monal a alguien... Eso sí, eso sí forma parte de... Tenéis mucho rostro, tío. Tenéis mucho rostro. Y muy poca coherencia. Por eso yo creo que la gente os ha visto ya. Ha trascendido, ha permeado esa fachada falsa que tenéis. Este mensaje para Echenique. You are Doonberg than Spinete who goes naked all day and puts on pyjamas to sleep and uglier than hitting a father with a sweetie rock. Muchas gracias. With a sweetie sock, con un calcetín sudado. Muchas gracias, Pescol. A ver. Gira destacada en la fecha 3 con Victoria Guaraní. Unas ollas a presión os regalarían. Joder, tío. Dice, un partido de extrema derecha nostálgico de la dictadura franquista me ha denunciado y ahora... Damarga 90. Dice, un partido de la extrema derecha franquista me ha denunciado. Es que no tiene nada que ver lo de la extrema derecha dictatorial franquista y demás con lo que huevos acaba de suceder, tío. Te ha denunciado para empezar los primeros que te denunciaron fue la policía. Y luego Vox, como acusación particular y manos limpias y demás también se añadieron a esta denuncia. Me ha denunciado y ahora un... un prosecutor, un perseguidor, un fiscal, un... no sabría cómo decir prosecutor. ¿Cómo lo podríamos traducir? Y ahora una audiencia pública ha decidido a procederlo, ¿vale? Un fiscal público ha decidido a proceder con la investigación. ¿Cómo se ve esto desde fuera? Hombre, desde fuera, ¿vale? Teniendo en cuenta que eres el portavoz de uno de los partidos que está en el gobierno, desde fuera se ve que la justicia parece un poco independiente. Eso es lo que se ve desde fuera, ¿vale? Lo que se vería de una forma extraña, lo que se vería de una forma en la que parece que hay alguien interviniendo la justicia continuamente... Esta gente es una totalitaria, pero ya sabemos lo que decía Pablo Iglesias, la palabra democracia mola, la dictadura socialista no tanto. No tanto, ¿no? Muchas gracias, René Sánchez 98. Lo que sería raro, lo que se vería un poco cuestionable desde fuera, es que pese a estar continuamente al filo de romper la ley y de incurrir en actividades ilegales, jamás se persiguesen a los portavoces o a los miembros de los partidos que están en el gobierno precisamente por ser los partidos que están en el gobierno. Ya sé que en el mundo ideal de Pablo Echenique, ¿vale? A ellos les gustaría... Se supone que tenemos que trabajar porque la justicia sea cada vez más independiente o que sea independiente. En el mundo ideal de Pablo Echenique, ¿vale? Habría que trabajar porque la justicia cada vez esté más politizada, pero a su favor, ¿vale? Ese es el problema que tiene Echenique. ¡Eje! No controlamos suficientemente la justicia y se dan este tipo de cosas. Por cierto, la denuncia también está firmada por una unión de la extrema derecha. Siempre está recalcando... Es que son extrema derecha, ¿eh? Manos limpias cuyo líder está en prisión por extorsión. Entonces, es que no entiendo lo que quieres comunicar. O sea, me estás diciendo que hay como una especie de conjura de la justicia con la extrema derecha y con este tal y con este cual cuando el líder de manos limpias está en prisión por extorsión. Hombre, a mí lo que me parece más o menos es que la justicia hace su puto trabajo, ¿vale? Pablo Echenique, independientemente de que haya leyes o que haya cuestiones con las que estemos más o menos de acuerdo. Desde el exterior creemos firmemente en la justicia, también creemos que Vox es un partido democrático y por último que te la comes dobla por gilipollas. Se me ha cambiado de idioma el romba y no sé cómo ponerlo otra vez en español. Esto es lo que este señor apoya. Seguramente en otros países él ya estaría juzgado y encarcelado. Echenique llorando otro día más en Twitter. Mr. Echenique miente otra vez. Él ha apoyado a protestantes violentos que han causado un gran número de heridas a policías y un gran... una... numerosas pérdidas de... o sea, altas pérdidas en materiales, ¿vale? en material público. los demonstrators, los protestantes no hablaban, no protestaban, no pedían libertad de expresión, sino que estaban en contra del encarcelamiento de un... de un señor convicto por agresiones. John de los jóvenes jóvenes protestantes por la libertad de expresión. Sí, 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 sí. Y esto era Barcelona, claro. Yo no sé si esto... Yo no sé por qué escribe estas cosas Echenique, la verdad. No, no lo entiendo, tío. Me cuesta. Pranko, que era en breve... él es el... ¿Cómo se ve desde un lado democrático? Es exactamente eso. Ese no es Echenique, es German el primer cazador. Muchas gracias, Carrasco 90. He pillado la referencia, he pillado la referencia. Vale. Efectivamente, ¿cómo se ve esto desde fuera? Se ve como algo democrático. Te he olvidado decir que la gente que está gobernando ahora mismo este país es tu puto partido, Echenique. y que lo que se ve que pretendéis con esto es que seáis invulnerables y que estéis por encima de la justicia. Por suerte, por suerte para todos, todavía no lo estáis. Besito fuerte.